El Tonto del Pueblo 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 Tal vez tiene como la grilla, corto de ruta Y busca casillero ¿Quién la dice? Y ahí depende Absolutamente Y me gusta que se preocupe por las pymes Habiendo apoyado un gobierno que las destruyó Pero bueno, seguimos con el gran amigo De Javier Milei, Ramiro Marra Que tiene una especialidad Y eso, la verdad Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Es sommelier de manifestaciones El tipo sabe ¿Te cata el derecho a manifestar o no bien? ¿Te cata el derecho a manifestar o no bien? ¿Te cata el derecho a manifestar o no bien? No es fácil No es fácil Porque también es cierto que Argentina Con el estallido en la calle Las manifestaciones populares Los cacerolazos También generó cambios históricos Que muchos de los cambios de rumbo político Los hemos visto después de manifestaciones De ese tono De tenor Virulento del 2001 Diciembre del 2001 Barra 2002 Ahí vimos El cacerolazo El cortar la calle El salir y manifestarse en Plaza de Mayo Subtúe un efecto Honestamente, no entiendo ¿No crees que puede ser eso una posibilidad Para que haya un cambio también? ¡Misterio! Vuelvelo a repetir No sé si por ahí se le pasó Por supuesto, yo he participado de esas manifestaciones Y pero eso también era Lo que pasa es que yo cuando hablo de... Eso también era cortar la calle, Ramiro ¡Eso tuvo que doler! ¿Qué pasa si mañana corta la calle Trabajadores, jubilados? Está mal ¿Vas a condenarlo igual? Lo condeno de diferente manera ¿Por qué? Porque es una cuestión sistemática Donde la intención es afectar a otros Y otra es una cuestión... Esas manifestaciones que vos planteás, por ejemplo No fueron en el horario pico De noche ¿Y eso qué tiene que ver? La gran manifestación del 2001 fue de noche Pero hay la verdad Cuando todos llegaron el castellorazo Las manifestaciones de la 125 también fueron de noche cuando salió al obélico Y la verdad No, tienes razón, Ramiro Los cortes de ruta durante la 125 que duró meses Eran de noche Solo de noche Uno recuerda otra cosa Pero es porque estamos viejos Además suena muy al cartel que te pone la reta en el subte Que te dice tratar de evitar la hora pico en el subte Pero la gente va a trabajar a la hora que casi todos los patrones ponen que es la misma Exactamente Pero bueno, volvemos Sí, ahí a nuestro segundo hogar Las jaulas de la nación más Porque nuestro querido Johnny Viale nos avisa Se viene la conurbanización de la Argentina ¿Qué momento? Ojo, teniendo en cuenta que en el conurbano está la mayor cantidad de fábricas Porque nos van a llevar Cuidado ¿Sabés cómo se llama esto? No importa un carajo, tómatela, te dije La conurbanización de la República Argentina Don Nafi, Don Chetón Esto es así, ¿eh? Es menos comida, menos casa propia, menos autopropio, menos clase media, menos trabajo, más hambre Me comí como medio kilo de turrón Más villas, más trueque, más changas ¿Alguna vez pensaste en trabajar? La conurbanización de la República Argentina Eso es indiputable, hermano A mí me encantan estos muchachos que hablan pestes del conurbano Del cinturón industrial de conurbano Desde Buenos Aires, desde la capital que no tiene industrias Claro, que producen Que tienen mucha peor calidad de vida que la gente que puede tener un fondito Vivir tranquila con sus vecinos y no estar así nada El desprecio de clase que exude Es una cosa increíble De hecho, él se iba a ir del país Yo lo recuerdo Le tengo ya de muletilla, pero él se iba a ir Ah, es verdad ¿Qué pasó, Johnny? Digámosle, ¿cómo se llama este chico que junta fondos para...? Sí, Maratea Maratea Digámosle, es anti-Maratea, juntemos fondos A mí me fascina la construcción de esta gente que es Buenos Aires Sería la París rodeada de África, ¿no? Y es maravilloso porque en la cama no hay industria No hay nada ¿De qué vive París? ¿De qué vive París? Pero bueno, cerramos con un gran amigo de la casa Alfredo, cuídate changuita leuco Que aprovechamos para saludar Que vuelve con un tema que nos asombró A ver Cristina ¡Ah! La pelea entre Cristina y Alberto es gravísima Están poniendo a las instituciones al borde del abismo en forma irresponsable En todos los ministerios hay internas, zancadillas, peleas feroces y una gestión paralizada ¡Me aburro! Que lo poco que hace, lo hace mal Que el árbol de esta radiografía descarnada no nos tape el bosque del golpe palaciego que Cristina está impulsando contra la justicia Pero los que no saben Siempre tuvo voracidad por el dinero y el poder Una codicia enfermiza Lo admito Pero ahora, su principal preocupación es dinamitar la justicia para que la justicia no la lleve a la cárcel Producto de varias causas de corrupción que están avanzando sin prisa pero sin pausa Consumen de la buena En los tribunales han olfateado a una Cristina con mucho menos poder y capacidad de daño Y por eso Cristina ataca con misiles en la boca de sus principales soldados ¡Es insoportable! A mí me encanta que nuestros periodistas serios, republicanos convencidos Señalan que los jueces han olfateado la pérdida de poder de Cristina Claro Por lo tanto avanzarían en las causas Maulofereable Es fabuloso Es decir que los mismos periodistas serios señalan que los jueces actúan en base al poder político Como si fuera una parte del código procesal penal Decir, a ver, delito tal ¿Cuánto está olfateable esto para...? Realmente, va Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a... Cuídate, Changuita Chocamos Fernet con él Y todo este trabajo es un trabajo en equipo, por supuesto ¡Suscríbete al canal!